Muy bien. Estábamos hablando un poco de la producción de textos, ¿no es cierto? Y algunos me han dicho que tenemos ciertas dificultades. Lo principal que ustedes tienen que entender es que el follete informativo tiene etapas. Ya, muy bien. Ya hemos elegido el tema. Mira, tenemos aquí en lo que respecta a las letras, tenemos colores de preferencia, los colores tienen que ser oscuros para que se vean. Y también a su vez tienen que tener ciertas, bueno, magnitudes que nosotros también podamos ofrecer para que pueda verse de una manera estética. Y a su vez también pueda ver cómo es la idea principal, los subtemas, dentro de lo que es el follete informativo. Acá en estas etapas de planificación que ya habíamos hablado, bueno, algunos ya habrán visto, la delimitación del tema juega un rol muy importante. Si yo no delimito bien el tema y si no estoy teniendo en cuenta los subtemas, ya estoy en un proceso en el cual no voy a poder redactar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo tengo muy poca información? Algunos están felices, ya les decía, porque mis evidencias, mi libro, me ha tocado una hojita o media hojita, que estoy feliz. No es así, sino tú vas a redactar y la información que has buscado, claro, lo has procesado muy bien y todo lo demás, pero no te va a ayudar a jerarquizar muchas ideas porque no tengo mucha información. Y el uso del lenguaje, pero si no tengo mucha información, ya no puedo precisar, no puedo informar. Tengo que organizar los contenidos, las normas tienen que organizarse. Si no se organizan, no vamos a poder avanzar. Por eso, esta partecita de la planificación, por eso te estoy diciendo, vuelvo a reiterar, la delimitación del tema es y juega un rol muy importante. Mis, pero a mí, por ejemplo, yo estoy haciendo de la gripe. Hay mucha información en el libro, pero mi amiguita está haciendo acerca de la viruela y hay muy poca información. Bueno, pero ella es la que ha elegido, yo no. Ten en cuenta que es su trabajo. Si ella no tiene información, también el trabajo no va a ver una organización, una planificación. Es por ello que en la portada, si tú no tienes en cuenta el logotipo, que no tienes el título, los integrantes, la imagen visual, la fecha, también va a ser afectado. Bueno, la rúbrica de evaluación lo tienen en el aula virtual. Lo tenemos que leer, porque es una parte de la evaluación final. Esta evaluación final vale un 35%, jóvenes. Entonces, si es un 35%, ¿es sumamente importante? Sí. Con esta parte pueden algunos pasar el curso o no. Entonces, es por ello que a ustedes se les están reiterando colocar los integrantes. Algunos me dicen, mis, ¿no ha trabajado tal persona? No, pues tenemos que ver que la persona que ha hecho la portada, ha hecho todos sus trabajos, tiene que estar dentro de lo que es los integrantes. Recuerda bien que no es solamente hacer un favor a tu compañero, sino también es hacerte un bien, ¿no? Lógicamente que cada uno tiene que tener un nivel para pasar al siguiente curso. Si no tenemos ese nivel, no vamos a poder avanzar al siguiente curso. En la redacción del subtitular, por favor, también tengamos en cuenta, porque si no, en este caso, el discurso se va a ver enfatizado, que es el siguiente semestre, cuando no sabemos hacer los subtemas. Acá hay clases, hay párrafos enumerativos, párrafos de causa-efecto, problema-solución. Y si no estamos encuadrando bien lo que es la redacción de los subtitulares o el subtema, esa partecita se va a ver afectada para el siguiente ciclo. Por eso el subtema es importante. Por ejemplo, estoy diciendo acerca de la gripe, como te decía, causas, muy bien, enumeró las causas. Es un subtema. Consecuencias es otro subtema. En la oración temática tienen que ver sí o sí los verbos conjugados, pero que esté acorde al tema que tú has seleccionado. Los consejos, como te decía, en lo que es visual, inclusive aquí me olvidaba. Acá vamos a poner lo que es la ía, también, ¿no? A mí, yo no he encontrado mi imaginación, en este caso, de mi complemento de imagen, no es creada, he buscado por internet, no es pertinente, muy bien. ¿Yo lo puedo crear con la ía? Sí. Solamente tienes que ser bastante específico al buscar, porque la ía te crea una imagen, y eso, mis, algunas veces vas a referenciar, la profesora me ha hecho referencia, pero si es creada por ti, no hay problema, ¿no? No hay algunas veces la referencia, porque también las imágenes se pueden referenciar en APA 7. Solamente se pone el número de, en este caso, imagen, 01, y el tema, ¿no?, de lo que se está tratando. Algunas veces, bueno, es sencillo la citación de APA 7, pero tengan en cuenta, pues, que puede darse. O si no, la creación con el aire, que no hay necesidad, pues, no de citar. En el cierre, sí, por favor, les voy a pedir lo siguiente, síntesis de todo el boletín, o sea, o el tríptico, porque hay algunos que no están haciendo lo correcto, hay cosas que están haciendo, solamente su resumen de cada uno. No, es unión, una oración para todo, entonces tienes que entender cómo es. Ahora, la reflexión tienes varios, varios recursos. La reflexión de urras, también te puedes, puedes colocar una cita, también puedo colocar una frase, ¿no? Entonces, lo cual llama la atención y eso también es parte de la rúbrica de evaluación. Las fuentes bibliográficas, si no pones en APA 7, no vamos a poderte ayudar. Mies, los libros y videos también se van a, en el aula virtual seguramente se les va a subir, para recordarles cómo se hace un, en este caso, una bibliografía con el APA 7. Y chicos, con esto terminamos, de repente, la parte un tanto de la estructura totalizada del boletín o del tríptico que se está elaborando. Por favor, no se olviden utilizar todos los, generalmente los elementos que se les hayan. Muchísimas gracias.